¿Por qué le indignó solo hasta hoy? ¿Quiere que hagamos un story time de por qué terminamos? ¿De que duramos 20 días terminados y todavía viviendo en la misma casa? Y que era la razón por la que yo no salía públicamente a explicarlo. ¿100 mil viewers y me das un peso? Sí. Y creció porque ganó tres pesos. ¿Dos hombres peleando por Aida Victoria? Luego de que Aida estuviera en un en vivo del streamer Westcott y se les viera muy románticos, apareció Naldi, el que se creía que aún era su novio y hace una semana le estaba ayudando con su proceso legal, hablando sobre el posible nuevo amor de ella. ¿100 mil viewers y me das un peso? Sí. Que yo ahorita te dije, pero vamos a perrear. No dijiste. Y te quitaste. Yo no me quité. Me rechazaste. Jamás lo haría. Claro que sí. Nunca. Y yo tenía toda la intención del mundo. Naldi se molestó por algo que dijo Westcott sobre él y hasta lo retó a pelear. Este parcero, vos, con... Va, güero, y el novio se ve que es que iba a... ...taco, pelagato. ...pela, gato. O sea, este parcero cogió plata hace tres meses y eso. Quiero hablar mal de todo el mundo. Y se le creció porque ganó tres pesos. Que te crees arcángel. Vos sí te pareces arcángel. Pero no será. Vos sabes, ¿a quién te pareces? A Kiko. Pero a Kiko con peluca. De buena. Eso es lo que te pareces. Vos ya que decís que esos tan calle, que esos tan de abajo, de malo, como ponernos esos guantes, como son más calle, como son más malos, pues son más gato, ¿no? Te vamos a dar. Aida Victoria reaccionó a las palabras de Naldi defendiendo a Westcott y hasta diciendo que habían terminado con él mucho tiempo antes de lo que todos pensaban. Normalmente cuando yo termino una relación siempre me quedo callada y obviamente quedo con un c*** y nunca me importa. A mí se me hace muy extraño que Naldi salga ahora a reaccionar a un video de Westcott de hace tres semanas, que a él le llegó hace tres semanas, que él sabe hace tres semanas, que era un chiste de humor negro, que Westcott de verdad no tenía ni idea de quién era, pero es que yo le dije, mira, di el click completo, no tiene ni idea de quién eres, simplemente soltó un chiste negro y ya está. Pero hoy se le dio por hablar de él. Hoy que todo el mundo está hablando de Westcott, hoy que Westcott está viral, ¿por qué no hace tres semanas? ¿Por qué le terminó solo hasta hoy? Como si le entendían llegar a tres semanas después. Aparte además es bien curioso que haga énfasis en que Aida y yo terminamos el sábado, tú y yo no terminamos el sábado. ¿Quieres que hagamos un story time de por qué terminamos, hace cuánto terminamos, de que duramos 20 días terminados y todavía viviendo en la misma casa y que era la razón por la que yo no salía públicamente a explicarlo porque tú seguías haciendo historias en mi casa y yo como le explicaba a la gente si estamos terminados pero él todavía está en mi casa. O sea, ¿quieres que hablemos de verdad o simplemente nos quedamos tranquilos? Ahora, aprendiste muchas cosas porque tú entonces dices ella está en todo su derecho de salir con quien quiera, de tener novio si quiere, como insinuando que yo estoy saliendo con alguien, cosa que no es verdad. Pero quiero decirte que yo también aprendí muchas cosas y es que nunca en la vida vuelvo a quedarme callada para que un ex mío quede bien, listo. Y la reacción de Huescol fue decir que cuando Naldi tenga algo de fama ahí sí lo atiende. Bueno, yo no sé qué está pasando últimamente de que todos le tiran al Huescol. No sé por qué así de la nada. Pero bueno, yo soy una persona que acepta sus errores y voy a hablar en este momento es por Naldi, por el parcero ese que me acaba de etiquetar. Yo cuando le dije a él que era un pelagato y eso, ese era el momento. Por joder, si buscó ese y sacar ese clip ahí va a salir como fuera de contexto. Pero no, brother, yo no te conozco, no sé quién eres. Y mi intención tampoco es que te sintieran mal. Ya hablando de que te quieres subir a Streamfighter, que me ponga los guantes, que todo el mundo ahorita quiere poner los guantes, te voy a poner ahí en la lista de las personas que quieren pelear y cuando pegues una canción, te molesta. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet lo encuentras aquí en lo más top.